Continuamos en Innova 2013, vemos ahora que está el cartel de Sierra Blanca State, cuyo presidente es el señor Pedro Rodríguez, que acaba de finalizar su ponencia, que ha estado fenomenal y que, bueno, pues me parece muy interesante, dado también el tema que lleva Ekela y mobiliaria, y ha sido el tema a destacar en este foro. Buenos días, don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo ve usted esta exponencia en Innova 2013? Hola, buenos días, Elena. Yo creo que bien, yo creo que la iniciativa es de apreciar y de destacar. He felicitado al director y organizador del Innova 2013, creo que es una iniciativa interesante, que nace con vocación de continuidad, y estamos felices y honrados de haber sido considerados para formar parte de la primera mesa redonda. ¿Puede usted resumirme la ponencia que ha tenido lugar ahora mismo y cómo ha visto la participación también del público asistente con sus preguntas y el foro en general? Porque se ha hablado también mucho de que sabemos lo que queremos ser en un futuro o en un plazo más largo. No sé cómo lo ha visto usted con esto, o si realmente hay personas que lo tienen claro. Bueno, yo creo que tenemos claro que el mejor futuro de la ciudad y de la región pasa por el emprendimiento y la innovación. Y hemos hablado en particular, precisamente, de la innovación o de la importancia de la innovación en el segmento del turismo residencial y además de la importancia del turismo residencial en Marbella y en la región. A mí me ha parecido importante, yo creo que la innovación es fundamental, que es a través de la innovación y el emprendimiento como podemos crear, construir, producir nuevas y mejores y más modernos propiedades para competir no solamente con nuestro entorno más próximo, sino con éxito competir con otros productos, con otras ciudades y destinos en cualquier parte del mundo. Tenemos sencillamente que avanzar, que innovar, que hacer las cosas con más calidad asociadas a la innovación y a la sostenibilidad. Eso, desde luego, creo que ha sido el punto en el que se ha centrado, por lo menos, mi intervención. Y luego, desde luego, quisiera mencionar que yo creo que últimamente está no muy bien considerada la importancia del turismo residencial, especialmente en Marbella y en la Costa del Sol, me parece que es fundamental. He querido indicar claramente que la importancia en la captación de inversiones extranjeras y la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que crean son fundamentales para resolver uno de los más importantes problemas que tiene Marbella y la zona, que es la desestacionalización. Sin el turismo residencial no podría entender ni a Marbella ni a la zona. Creo que verdaderamente estaríamos en una situación precaria. Volver las administraciones a considerar, a dar importancia, a luchar y trabajar en conjunto con la iniciativa privada para crecer, para producir más y mejores productos que podamos vender, como decía antes, de una forma competitiva en mercados internacionales, es una necesidad para crear empleo, para crear trabajo, riqueza, que es fundamental hoy, mañana y siempre. Creo que tiene todo muy claro todo el concepto, don Pedro. Ahora fuera parte de este lugar donde estamos, sí me voy a ir a otro tema que quiero destacar por su importancia y se trata ahora en esta gala que vais a ser benéfica a favor de Cáritas, así si no le importa, don Pedro, ya que usted va a organizar, también tiene mucho que ver con este tema y voy a ir aprovechando que no pude estar en la rueda de prensa, que tuvo lugar los pasados días, sí me gustaría que habláramos de esto para que entre ya también en el programa y todo el mundo pueda, pues si quiere reservar o pueda, no sé, aportar algo, lo pueda hacer ya directamente. Bueno, encantado que me permitas y me ofrezcas la oportunidad de hablar de la cena benéfica que un grupo de amigos estamos organizando en favor por y para Cáritas. Es el 25 de mayo, va a celebrarse en el Hotel Puente Romano, hemos trasladado al Puente Romano porque conseguimos un mejor precio y por tanto recaudamos más dinero para poder donar a una tan extraordinaria e importante causa benéfica. Estamos viendo que, en primer lugar, Cáritas, me gustaría decir, todo el mundo sabe lo que es, es una organización que depende de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo es la institución que más ayuda al necesitado. Cada día facilita alimento a decenas de miles de personas que no tienen otra forma o ayuda. Por tanto, creo que colaborar con esta causa ayudamos a los más necesitados. Veo que hay una extraordinaria ola de solidaridad y ese es uno de los objetivos también de este grupo, recaudar primero y extender la idea y la necesidad de la solidaridad. Además, por otra parte, invito a toda la gente de Marbella a que participe. Son 100 euros. Creo que cuando salimos con amigos a cenar y si tomamos un vinito casi se te va a 100 euros. En este caso, vengan a Puente Romano, sean solidarios y ayuden a la gente que más lo necesita. Les esperamos. La necesidad es terrible. Ahí estaba viendo un documental de los comedades sociales que hay, que cada vez hay más y hay realmente personas muy necesitadas. Hay verdaderos dramas y, de nuevo, la institución u organización Cáritas tiene 6.000 centros parroquiales en toda España. En Marbella y San Pedro hay 7. Es donde dedicaremos o entregaremos estos fondos para que asistan a las personas necesitadas de nuestra ciudad. Hay verdaderos dramas y, en la medida que la gente pueda, debemos ser solidarios. Además, creo y se dice que la solidaridad es una ley del deber. Es una ley del deber y, además, es una gran satisfacción poder ayudar al que lo necesita. ¿Dónde se puede hacer la reserva? ¿Directamente en Puente Romano? ¿Hay un teléfono de contacto? Para más información nos podría facilitar, ¿no? Pueden llamar al 282-9313. Repito, 952-82-9313 y les facilitarán toda la información necesaria para participar o donar, incluido el número de cuenta que creo sería muy largo. Pero si llaman, estaremos encantados de ayudarle y facilitarle la información que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. A ti. Muchas gracias.